La posada de las casitas se encuentra en Ampudia, a 25 kilómetros del centro de Palencia. Ofrece conexión wifi gratuita, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado, un porche y un jardín compartido. La posada de las casitas dispone de habitaciones con televisión de pantalla plana y baño privado con secador de pelo y bañera o ducha. Cada mañana se sirve un desayuno continental. Previa petición, se preparan almuerzos y cenas. El castillo medieval de Ampudia está a 3 minutos a pie y la ciudad de Valoria del Alcor, a 3 minutos en coche. El centro Valladolid se halla a 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.